Otro postre en este caso es un cheesecake y lo que hicimos fue deconstruirlo en donde separamos todos los ingredientes, las fresas, el queso crema y la galleta a un lado. Tenemos también otro estudio donde servimos tres tipos de postre, este es uno de ellos. Lo que lo hace especial es que este postre de chocolate lo humamos y tiene como ese toque, ese sabor único. Y ahora para aquí para finalizar, nuestras cronas regresaron del año pasado. Estas servidas en Painter's Palette o en la galería de arte. Y esa fue la idea, como pequeños bocadillos donde pueden mirar la arte y pueden estar comiendo al mismo tiempo. Durante este segundo festival de las artes aquí en Epcot, tenemos nuestro equipo de Disney Photo Fast Photographers que están tomando y capturando toda la magia de las artes. de los visitantes aquí en los parques. Y además, durante el festival tenemos algo especial. Tenemos unas obras de arte que están alrededor del World Showcase donde los visitantes pueden pararse dentro de las obras famosas del mundo como la Mona Lisa. Así que el visitante se hace parte como si fuera la Mona Lisa. Y esas fotos, todo nuestro equipo de Disney Photo Palastoma, esta es la segunda batalla. Y eso. Y así, estupendo la pente. ¡Qué tal. Hace algo especial para hacer con los amigos. Fue esta. Gracias, querida. Si, ¿estál? Gracias. Es que es la verdad. Esa una verdadera chiquita, ¿verdad? Hace algo tranquilo. Esa una verdadera chiquita. No, es un retoño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.